Un saludo de paz y bien a todos ustedes amigos y amigas de Canal Multivisión. Para nosotros, los feligreses de esta querida parroquia de San Miguel Arcángel de Tazisco, es de mucha alegría llegar hasta sus hogares por medio de la televisión, para poder celebrar con alegría, amor y fe, nuestra fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel. Nos encontramos frente al altar de adoración de Jesús sacramentado y de veneración de la imagen de San Miguel Arcángel. Hemos pues celebrado la Santa Eucaristía hoy, presidida por nuestro administrador diosesano, el padre Walter Antonio Salazar García, que con mucha alegría, cariño y amor, pues ha querido compartir la Santa Misa con nosotros. Hoy nos llenamos de profunda alegría y de mucho amor, porque nuestra fe se acrecienta. Celebrar hoy a los santos arcángeles Rafael, Gabriel y San Miguel es celebrar la grandeza de Dios, celebrar el poder de Dios, celebrar la fortaleza y la medicina de Dios. San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios que nos defiende ante las acechanzas del demonio? San Gabriel, la fortaleza de Dios por medio del anuncio de la palabra, cuando le anuncia a la Virgen María ser madre del Salvador, el mensajero de Dios y medicina de Dios, San Rafael, nuestro compañero en el camino de la vida. Queremos pues llegar hasta el corazón por medio de la iglesia, a todos los feligreses de esta parroquia y desearles a todos unas felices fiestas sanmigueleñas, que San Miguel Arcángel interceda por Tazisco, por toda la iglesia, nos defienda de las acechanzas del demonio y que la gracia del Señor permanezca en ustedes, que la Santísima Virgen María les acompañe y el amor de Jesús reine en sus corazones. ¡Feliz día de San Miguel para todos!